Videazo el de hoy, cosas diferentes, extrañas, raras, que te van a sorprender y que estoy seguro que más de uno no conoce han pasado en lo que va del mundial de FIFA 18 De Rusia 2018 Si este video gusta y supera los 7000 likes, podríamos hacer algún otro video antes de que termine el mundial mostrando otro tipo de cosas bien extrañas como las que vamos a ver hoy Antes de comenzar no olviden seguirme en Instagram en la primera línea Dice mi Instagram, los invito a seguirme, mucha gente me está siguiendo a lo largo de estos últimos videos con la serie Diar Argentina en el mundial, no me está yendo bien y los castigos los eligen ustedes por eso el mordito los hace seguirme tan de golpe Los espero a todos Situación para Brasil, jugada por la banda, Neymar en cara e ingancha para adentro y el juez fíjense que cobra penal Hasta acá todo normal Pero va a empezar a suceder algo que es por primera vez se da en un mundial y es extraño Anulan un penal cobrado al ver la situación del VAR Fíjense que el juez consultó con la cucaracha y le dijeron No maestro, te dejamos la jugada para que vos puedas ver y al analizar la jugada se dio cuenta que no fue penal y volvió para atrás en la decisión que había hecho Esto hasta ahora no había sucedido nunca, nunca, nunca en el fútbol Por lo cual es un hecho curioso que esperemos que siga con esta utilización del VAR y ayude a que los resultados sean lo más justo posible Situaciones como estas son las que uno siempre quiere ver en cualquier partido del fútbol y cuando es en un mundial mucho mejor Palmas y palmas y palmas para Neymar que tiró el firulo hasta ahora el firulo del mundial Fíjense en la repetición como el jugador de Costa Rica se desespera Porque el jugador no lo pase cuando ya ve que la pelota lo está pasando Asombrosa jugada, divina de Neymar y no deja de ser una de estas curiosidades Esto si no es lo más extraño del mundial Ojo porque hay algunas a lo largo del video que no lo van a poder creer Pega en el palo Es verdad que el jugador de Senegal entró a la cancha de juego con una autorización previa del juez No fue que se metió de guapo Pero es una locura absoluta Porque el árbitro le da la orden de ingresar Entendiendo que no había peligro Fíjense que está guardando el ingreso del árbitro Y el árbitro le hace, levanta las manos El jugador entra y de repente sucede esto A ver, a ver ¿Gol? Si, gol, gol ¿Lo debió haber anulado? Que se yo, el árbitro le dijo que entre Por lo cual después anularlo es como un poco contradictorio Quizás el jugador de Senegal debía haber tenido un poquito más de fair play Pero no lo sé Porque el árbitro le dijo que entre Quiero leer en sus comentarios ¿Qué opinan realmente de esto? Porque esto es muy polémico Posiblemente esto sea una de las cosas más raras que veamos ¿No ven nada raro en esa foto? Pregunto, de verdad ¿No ven nada raro en esa foto? Miren el 8 El 8 está al revés El 8 está al revés El 8 que tiene el jugador en la espalda Está al revés ¿Cómo puede ser que no se hayan dado cuenta? La zona más grande del 8 Está en la parte de arriba Y no en la de abajo O se confundieron ubicando el número O tenían la remera al revés Pero nadie se dio cuenta Antes de que este muchacho salga a cancha Lo que va a venir ahora No necesita que diga nada al respecto Yo solamente lo voy a mirar Yo ya lo vi Igual que ustedes Ustedes seguramente también lo vieron ¡Sacalo! O sea, si haces todo esto ¡Sacalo, capo! ¿Qué es esta forma? ¡Pará! Minuto 90 y pico era Ya era una de las últimas jugadas Si haces el semirulo ¡Sacalo! O sea, porque esta jugada La hemos visto en otras oportunidades Con jugadores que lo hacen y lo tiran Pero amagar No tirarlo Y volver para atrás Y después jugar normal Locura absoluta Locura absoluta como esto ¡Un oso! Un oso por las calles tocando la corneta ¡Qué es el que toca la corneta! ¡Te lo juro por Dios! Pará Un oso por la calle Sin jaula Rusia había ganado 5 a 0 en el partido inaugural Bien ¿Hay que festejar con un oso por la calle? ¡Sacalo una jaula, capo! A ver... ¡Se escapa! ¿Qué va a tocar? ¿La flauta? ¡Mirá si se come a uno! ¡Te lo pido por favor, ruso querido! Cuando la tecnología se suma al fútbol Como en el caso del VARF Lo festejo Y esto es algo que también Debutó en Rusia 2018 La tecnología que utilizan los árbitros Fíjense como cuando la pelota entra Al reloj Le marca gol Miesimas de diferencia Pero esta es la nueva tecnología Que se empezó a utilizar en este mundial Y realmente es de puta madre Hubo una jugada Creo que fue en el partido contra España De una volea De afuera del área Donde la pelota pega en la línea y sale Y el juez le hace mención De que su reloj no mostraba que era gol Por lo cual no era gol Una tecnología acompañada Con un montón de cámaras Alrededor de cada uno de los arcos Que va analizando Identificando la pelota Y mediante la tecnología de cámaras El árbitro recibe una notificación En su mano Y le dice si es o no es gol Brillante Me encanta Porque mediante este tipo de cosas Muchas veces podemos evitar Que ocurran injusticias De un gol que es y no lo cobran O de un gol que cobran Y realmente no lo es Por eso personalmente festejo La incorporación tanto del VAR Como de esta tecnología Al fútbol Que ayudan a evitar injusticias Es verdad que es raro Nos tenemos que acostumbrar Pero seguirá siendo un deporte Mucho menos injusto Situación hermosa Muy cómica Quiero decir que el juez de línea Había levantado la bandera Y el gol estaba anulado Los iraníes Ninguno se enteró Ninguno Ni los suplentes Ramos y Piqué Van a protestar Y le dicen Pero ya está anulado Pero dejalo que festejen Porque no le meten un gol a nadie Y lo tienen que festejar Se festejó Más que el FIFA Higuaín En la última final Gol que yo grité Quedé afónico Por un gol que no fue Fíjense esta situación Corner para Australia Salta un australiano Cabecega Y pega en la mano de alguien Pega en la mano de alguien Pero medio como que lo protestan Y hasta ahí ¿Qué pasó? Un minuto y pico después Al juez le informan Maestro Anda a ver el bar Y sucedió esto Que el árbitro al ver Que había sido penal No solo lo cobró Sino que le sacó amarilla A quien lo había tocado Con la mano Y cobró el penal Que luego el australiano Con un look muy particular Muy particular Muy de jugador De rugby Sin duda Lo convirtió en gol Como siempre digo Los comentarios Quiero leerlos Están en contra O a favor De este tipo de situaciones En el partido Entre Suiza Y Serbia Se van a dar Varias situaciones Que vamos a ver En este video Una es esta El gol De Mitrovic Cumplió un récord Batió un récord Récord en Rusia Luego de 64 años 26 partidos Consecutivos No culminaron En 0 a 0 Tuvieron que pasar 16 mundiales La copa del mundo Actual Logró patar un récord Que se encontraba vigente Desde 1954 Y se fue incrementando Porque todavía No hubo un partido 0 a 0 Por lo cual El gol que están viendo Ahora no solo Fue un simple gol Sino que ayudó A romper un récord De 26 partidos Consecutivos Sin marcadores 0 a 0 Y por último Vamos a hablar De este festejo Polémico Que ha sucedido En el partido Entre Suiza Y Serbia Tanto Jaquini Como Jaka Han festejado Haciendo Este gesto Este gesto Que han realizado Ambos jugadores Es un águila Que se encuentra En la bandera De Albania Ambos jugadores Están jugando En Suiza Pero no son suizos Jaquiri Hace un tiempo atrás Compartió en su cuenta De Instagram Esta foto En su pierna izquierda Tiene la bandera De Suiza Y en el botín derecho Y en el botín derecho Tiene la bandera De Kosovo Jaquiri Nació en Kosovo Por problemas políticos Sus padres Tuvieron que emigrar A Suiza El padre de Jaquiri Estuvo mucho tiempo Preso Por el gobierno De Serbia Y en base a esto Tuvieron que emigrar A Suiza Donde en Suiza Jaquiri creció Y luego se convirtió En futbolista Del país Que defiende hoy Serbia No reconoce Como estado A Kosovo Como el 90% De su población Albanesa Y quiere Por lo contrario Recuperar Esa provincia Que se declaró Independiente En el 2008 Una década Después de alzarse En armas El trasfondo Es político Y otra vez Como en un montón De situaciones Llega al fútbol Por eso Ambas familias Tanto de Jaquiri Como de Jaquiri Eran propias De Albania Y de Kosovo Pero tuvieron que Exiliarse a otros países Por estos problemas Por eso El desahogo De los jugadores En contra de Serbia Y dentro de una cancha De fútbol Se rumorea Que habrá castigo De parte de la FIFA Por esto Por haber excedido Un límite Que no se puede Y ojalá Que esto no suceda Amigos Me encantaría Que me dejen En los comentarios Cuál fue la situación Más extraña O que más los sorprendió Me gustaría saber Si les gusta el video Que rompan ese botón De like Se suscriban Absolutamente Todos los que no estén Suscritos Se suscriban Y activen la campana Y nos vemos En el próximo video No olviden Seguirme en Instagram Que se viene Un partido con Nigeria Y habrá castigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!